Singapur y Vietnam confirmaron uno y dos casos respectivamente de personas infectadas con el coronavirus, con lo que soman 647 detectados en la zona asiática. El Ministerio de Salud de Singapur dijo que el paciente es un hombre de Wuhan, la ciudad donde inició el brote, de 66 años de edad que llegó al país con su familia el lunes. Después de llegar al hospital con fiebre y tos, los resultados de pruebas confirmaron que está infectado. Un hombre de 37 años que lo acompañó en el viaje también ha sido ingresado como potencial caso. Por su parte, las autoridades sanitarias de Vietnam informaron que dos ciudadanos chinos fueron diagnosticados y hospitalizados con fiebre desde la víspera. Los dos, padre e hijo, reciben tratamiento en el hospital Chou Rui, en la ciudad de Ho Chi Minh, detalló el Ministerio de Salud en un comunicado.